Es cierto que te quiero, pero también te puedo olvidar Tú no valoras lo que siento por ti Y a veces me ignoras, no te importa mi sentir Tú no comprendes lo que siento por ti Y a veces me ofendes, no te importa mi sufrir Pero no voy a llorar, no te voy a suplicar pa' que me quieras Yo no te quiero rogar, no quiero sacrificar mi vida entera Y dice un dicho que nadie sabe, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes, es injusto que me tomes Y que me dejes como objeto sin un valor Y dice un dicho que nadie sabe, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes, es injusto que me tomes Y que me dejes como objeto sin un valor Mejor mi amor, dame tu olvido Yo te lo pido Mejor mi amor, mejor mi amor Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo si da vuelta Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo si da vuelta y vuelta Y ojalá no te arrepientas Y ojalá no te arrepientas Y ojalá no te arrepientas Oye, Bernadita Te sentí bien Como, Víctor Reyes Así me gusta ver A mi compadre Álvaro Picón Una persona como tú Que no tiene sentimientos Sufrirá muchos tormentos Una persona como tú Una persona como tú Que no tiene sentimientos Sufrirá muchos tormentos Una persona como tú Y dice un dicho que nadie sabe Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Es injusto que me tomes Y que me dejes como objeto Sin un valor Sin un valor Mejor mi amor Dame tu olvido Yo te lo pido Mejor mi amor Mejor mi amor Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo si da vuelta Y ojalá no te arrepientas Porque el mundo si da vuelta y vuelta No me vuelvas a buscar Porque ya no aguanto más No me vuelvas a buscar Nunca más Nunca más Porque ya no aguanto más Ya no más Ya no más No me vuelvas a buscar Nunca más Nunca más Porque ya no aguanto más Ya no más Ya no más No me vuelvas a buscar Nunca más Nunca más Porque ya no aguanto más Ya no más Ya no más Ya no más Gracias por ver el video.